Con el fin de fortalecer los lazos colaborativos con EPICS, un programa diseñado por la Universidad de Purdue con el fin de que los estudiantes de ingeniería colaboren con iniciativas comunitarias, el recinto universitario de Mayagüez recibió la visita del Dr. William Oaks, director del mencionado proyecto. La importancia de esta visita es que nosotros desde el Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades tenemos un acuerdo de colaboración con EPICS, con el proyecto, y estudiantes de EPICS van a estar viniendo a colaborar con comunidades nuestras. En este momento estamos trabajando un proyecto de conjunto con la comunidad, una comunidad en toalta, Vía Esperanza, Tierra para Todos. Y es una iniciativa entre la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras, el Instituto y Purdue para poder garantizar vivienda adecuada y todo lo que es la infraestructura para una comunidad que se está reconstruyendo. EPICS fue uno de los colaboradores desde el inicio del Instituto. De hecho, EPICS estaba en el recinto a través de un proyecto en el Departamento de Ingeniería Civil que dirigía el Dr. Benjamín Colucci. Y cuando empezó el Instituto, ya EPICS estaba en el recinto. Ya había un proyecto de colaboración y unos fondos que recibieron también para desarrollar iniciativas en el área de transportación y otras áreas. Así que EPICS fue un componente medular en el desarrollo del Instituto porque permitió que ya un proyecto que tenía el Departamento de Ingeniería Civil se integrara a las iniciativas que desde el Instituto queríamos desarrollar. Así que esa participación dio un empujón grande. Además de que durante muchos años nosotros fuimos como el representante de EPICS en Puerto Rico hace algunos años, ya estamos hablando de 19 años, también vinieron a dar un taller a profesores y profesoras de distintos departamentos, especialmente con otras unidades del sistema que tienen preingeniería o que tienen arquitectura, para realmente unir esos lazos de colaboración en un proyecto como EPICS que tiene tantos años y que tiene una solidez y que ha obtenido fondos externos y que ha desarrollado montones de iniciativas con organizaciones no gubernamentales y con comunidades y también con agencias de gobierno municipal y local para venir a compartir lo que han sido sus logros y mirar nosotros, verdad, qué podemos aprender y a la misma vez cómo establecer y fortalecer esos lazos de colaboración. El Dr. Oakes ofreció un taller y una conferencia sobre iniciativas de servicio comunitario desde la perspectiva interdisciplinaria. También hay más actividades donde podemos involucrar los estudiantes de Puerto Rico, Mayaguez y Purdue en algunos proyectos de colaboración. También hemos lanzado un montón de proyectos de colaboración y estamos aquí para explorar cómo hacer eso más efectivamente y desarrollar las relaciones y la exchange entre los dos universitarios. ¿Puedes darme un ejemplo de esos proyectos? So we do projects in environmental areas, sustainability, that could be water, power. We do projects in education to help underserved schools or to add value to schools. We also do projects around accessibility to help people with disabilities. And then looking at human service organizations. So that might be software to help NGOs or apps to help elderly people find more information or communication information for like children with learning disabilities. So today and tomorrow you're going to present some of these projects to the community of the University of Puerto Rico, Mayaguez? We're going to engage faculty, hopefully students also in discussions about how to do those projects more effectively here and looking for opportunities for collaboration. I come from engineering and sometimes in engineering it's a little bit more of a challenge to figure out how to engage with the community effectively. And so we partner with your director here, Luisa, who's very, very engaged with the communities and has a community connections. And so we have discussions trying to match the engineering expertise with the community needs. Para Prensa Room, en la cámara José Jiménez informó Mariam Ludim Rosa. Thank you I'm Kim Hanna. I'm Kim Hanna. Gracias por ver el video.